Oh, si señor, que tenga mi problema, comienzo a sentir el fuego. Oh, cuando levanto mi mano, levanto en esa sumberdad, todo eso es posible. No le vas a él porque él está aquí, él está con nosotros. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, díselo lo que amas a bote, díselo más fuerte y armado, creo en ti, en mí, en mí. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah, sí, continuamos, dejamos a nuestro hermano con nosotros. Amén, Dios les continúa diciendo, hermanos Que es tan bueno el Señor con nosotros Creo que a pesar que no merecemos, hermanos, estar vivos El Señor es fiel con cada uno de nosotros Vamos a dejar a un hermano invitado Vamos a dejar al hermano David Núñez Junior Él es el que va a traer la Palabra del Señor esta tarde Así que, hermanos, reverentes a la Palabra del Señor Y escuchemos lo que el Señor quiere decirnos esta tarde Señor, bendirnos Es un gusto estar aquí, para mi estar aquí con ustedes Quiero que ahora nos cambie de seguir En el año 20, el año 24 Cuando estén pasados, permítanos de aquí para empezar ¿Tenemos todos? Amén Dice así Y estando el sentado en el monte de los oídos Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Diznos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida y del fin de luz y del fin del siglo Y el que esté en el campo no vuelva atrás Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa Más hay de las que estén en cintas y de las que llegan en aquellos días Pero antes de nuestra huida no sean invierno ni el día de reposo Porque ahora no fuesen acortados Nadie será salvo Más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados Reposo si alguien estuviera en un cuerpo muerto Ahí se juntarán las almas Pueden citarse Ahí estamos viendo que Jesús Los discípulos le están preguntando a Jesús ¿Dónde va a ser el fin? Pero aún no es el fin Estaba diciendo Es que ellos querían saber cuándo sería el fin ¿Por qué querían saber cuándo era el fin? Porque ellos estaban impacientes Ellos querían saber cuándo quería ser el fin del mundo Pero Dios les decía Pero aún no es el fin Pero para que falte Para que venga el fin Uno hay que estar preparado Si Cristo dice que un día va a venir es porque Cristo salva Cristo viene y Cristo le ama a usted Cristo me ama a mí y Cristo le ama a usted No solo me ama a mí No solo me ama a mí Le ama a usted Pero por eso Nosotros tenemos que estar siempre preparados Para cuando venga Cristo Él sepa que nosotros hicimos todo lo posible para estar preparados Y que Él se dio cuenta Y Él se va a dar cuenta que nosotros Le fuimos fiel en la tierra Pero si yo vine aquí Aguaje escondido a predicar Vine a predicar para que Aguaje escondido Todo aguaje escondido Desde el principio hasta donde termine Se convierta a Cristo Porque un día Este pueblo se va a levantar Y el que no se ha preparado Se va a quedar Por eso hay que estar alerta siempre con Dios Siempre Nosotros Tenemos que leer la Biblia Aunque yo no la leo mucho Pero la Biblia es muy importante Porque la Biblia no miente La Biblia no miente La Biblia dice la verdad Porque Si Si la Santa Biblia No estuviera Todos anduviéramos como Que fuéramos ovejas descargadas Porque Cristo es nuestro pastor Por eso dice Salmo 23 Y yo voy a decir Mi pastor no me faltará O sea que Yo soy una oveja de Dios Usted es una oveja de Dios Todos somos ovejas de Dios Por eso hermanos Hay que estar alerta con Dios Aunque Nosotros somos Somos rebeldes Y Dios nos quiere ver siempre aquí Pero nosotros No somos rebeldes Job era Job era un siervo obediente Y apartado de mal Decía la Biblia O no decía así la Biblia O decía Job era un hombre Que no servía de jugar Y era muy bien acercado al mal No dice eso Por eso Miren Para él Está el libro De los proveedos De Cristo por Salomón Y el hijo de David Los proveedos Son para que usted Los niños Cada vez nos hagamos Más sabios Si los discípulos Estaban preguntando A Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Le estaban preguntando Los discípulos A Jesús Que cuando iba a ser El fin Le estaban preguntando Porque hijos Estaban impacientes Por eso Y por veces Hay algunos Que nos creemos Fuertes Nos creemos fuertes Pero no No somos fuertes Yo no soy fuerte Usted no es fuerte La carne La carne es débil Hermano Cépalo La carne es débil Amén 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 Caballito ¿Cómo le decimos? Amén La palabra es amén 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 Si la palabra dice Que va a ser ateo Por mil años Y se va a cumplir Amén Amén Y nosotros Con una recosa Por eso Con muchos años Si Si la Biblia lo dice No lo dice solo por decirlo Lo dice para que usted crea Para que yo crea Para que no Usted lo crea Amén Dios Va a dar Sanat Porque él mira como Está Este hombre Por eso Nosotros Hay que pedirle A Dios Que Satanás No ponga En pie Ningún Guadal Porque Satanás Digo Va a ser atado Allá Donde hay No me incluye Que va a ser atado Al lado del juego Y por siempre Nosotros Podemos ser libres Ya no va a haber Máñez De verdad Ni nada Cristo Nos va a salvar A nosotros De Pero Pero ¿Qué es el éxito primero? Orar Fíjense que Allá en la iglesia Del lado caliente Hay una carrera De 8 Comunicada Hay Oración De Son de las 6 De la mañana Y termina A las 6 En un horario Hay De 6 a 7 Y termina A las 6 Todos Tienen su horario Pero Miren Cristo Si Dios No No hubiera Iglesia Si no Estuviera Crucificado No hubiera Hijo de Dios Si no No hubiera Sido Crucificado No hubiera No hubiera Pero Ni un Ni tan siquiera Un hijo De Dios Por eso Fue a morir En la cruz del Calvario Y Y Él lo hizo Con mucho amor Dios Podría Escaparse De los guardias Pero No lo quiso hacer Porque Él Tenía Esa misión Morir Por nosotros No solo Por morir Por mí Fue por morir Por usted Y fue por morir Por todo este Señor Tu sangre Tiene el poder En el Dios Tú tienes el poder Señor Tu palabra Dice que Tú llevaste Esas enfermedades Obviamente Allá en la cruz Y Padre Bendito Dice que Por tu llaga Vimos nosotros Curados Oh Dios Padre Bendito Tomamos Esa palabra Para nosotros Señor Y nos declaramos Sanos Esta tarde En el nombre Precioso De Jesús Por la sangre Del Cordero Señor Nos declaramos Sanos Señor En el nombre De Jesús